buenos días gente buenos días raza o aquí andamos en la obra agarrando canada para los guachinangos estamos en la granja de aldo solís aquí está el señor aldo solís qué tal a los que aquí andan más más tripulantes de la canoa y pues aquí no la van tirándole con el favor de dios vamos a mostrarle unas buenas capturas de embargo de cabrillas y guachinangos y la tía güera andando a camarón ese día pero camaron silvestre aquí están encerraditos no me voy a botar por ellos y pues aquí estamos en la afuera del campo pesquero colorado raza aquí así está el colorado y pues ahí está la carretera del colorado las grullas un saludazo para toda la plebada que nos acompaña que nos mira que nos apoya ahí estamos ahorita nos vamos a ver allá en el agua en el agua en el charco en el bajo son como unos 35 brazas de la orilla al fondo donde vamos a estar pescando ahí estamos pendientes saludos que pasó hermano layo vamos a grabar un video raza se va a tratar de guachinango un saludo para los compas del camarón una imagen derecha especialmente al camarada a la margen izquierda con camarón vivo ahí están los camarones y pues aquí vamos a salir ya para el guachinango buenos días reza buenos días aquí llegamos con un barco a pedirle algunos puntos de unos contenedores donde se pueda pescar pargo macho de los baños viene dice de los baños hay que subir no marino raza pues aquí andamos arriba del barco miren aquí traen sus redes de pesca ellos y pues acá vamos a pedirle las coordenadas al capitán capitán de barco layo saludazo para todos los seguidores de la plaza de la costa aquí mirando el mallado a ver que no veo cuenta se me ha duratota la malla no no pero es porque para un gigante ahí le saca la lengua a un coche una pistola mire aquí está la cocina del barco y aquí está la cabina del barco ahí está el capitán capitán saludazo aquí y así como se mira gente arriba de un barco cuando andamos pescando bueno cuando andan pescando de arriba de la cabina de donde viene usted allá de Topolobampo originario de usted de donde de donde de los mochis saludazo para la gente de los mochis para toda la raza marinera de todos los barqueros de Topolobampo de todos los mandilobos híjole y aquí trae su brújula si la está arreglando ah está arreglando la brújula y aquí están los aparatos las sondas videosondas navegadores aquí está todo el negocio aquí están los puntos si nada más que le barca el oro ahí está el abaniquito aquí está el barco venimos del campo pesquero el colorado un saludazo para los pleos de la costa y pues aquí estamos este es el barco muy muy estable un balanceo muy diferente a lo que es la panga es un balanceo menor, muy lento pero se figura que es más mareador que marea más que una panga bueno razas ahí estamos pendientes, ahorita les vamos a mostrar allá donde andemos pescando andemos pescando ya sea Pargo, Huachinango ahí les vamos a mostrar la captura un saludazo a todos los que siguen a los plebes de la costa ya está el hermano live andamos en la panga, salmo 23 ahí estamos pendientes raza pues le mandamos a hablar al hermano layo porque salió conocido del capitán de barco a ver, a ver a ver cuántos años hace tan piso que vale no pues ahí salieron conocidos años sin verse y toparse aquí en el mar dos marineros dos marineros y encontrarse aquí en el mar no cualquier cosa pero raza aquí le cortamos en la la convivencia con él pues dejándolo platicar un saludazo bueno raza pues aquí nos nos topamos a un seguidor de los plebes de la costa que nos apoya aquí en el canal en la página de los plebes de la costa un barquero del puerto Toporobampo usted como llama oiga Gerson Gerson y dice que él nos mira en la tele porque su hijo también está al pendiente de los videos ¿cómo se llama su hijo ya? Israel Díaz Israel Díaz un saludazo para su hijo y para toda la plebada de Toporobampo que nos apoya todos los barqueros del puerto de Toporobampo raza aquí nos volvemos nosotros a pescar huachinangos cochis bargos lo que se deje andan la tripulación mire y pues aquí anda el señor Gerson Díaz el barco como se llama Gutiérrez 11 Gutiérrez 11 un saludazo muchas gracias por el apoyo nos da apoyo ahí en el canal y mira los videos ahí me saluda su hijo dígale que aquí están los plebada de la costa a la orden ahí estamos Rosa buenas tardes gente buenas tardes muy buenas tardes echando un lonche aquí estamos tradicionales aquí estos de queso aquí estos fritos bueno el video de ahora se va a tratar de pesca de huachinango pargo y todo lo que se deje pues aquí aquí está la tripulación ahí anda el Adán el capitán aquí anda el hermano Larayo y Marinito y aquí anda el Copa Jesús saludazo y aquí atrás de cámara anda el Copacoy atrás del Copa Martín anda en la pesca de camarón la captura de camarón a mí me invitaron a estos muchachos y yo me vine para acá los demás chavalos pues también andan en la pesca de camarón este y pues Dios quiere y tengamos una captura buena captura y aquí se la vamos a mostrar hay una hay una tormenta que se avecina una tormenta que se avecina y ahí está ahí estamos pendientes ahorita le mostramos la captura de peces bueno gente pues ya llegamos aquí al lugar de pesca y Marinito ya capturó y el capitán Adán también parece que trae a ver Adán enseñalo enseñalo mira mira lo más son guachinangos raza son guachinangos el hermano Layo trae la mano muerta Jesús ya sacó el suyo aquí falta de sacar el Copacoy y y el hermano Layo aquí está enganchando uno Copa Jesús hoy Jesús ya va enganchando mira están bonitos son de orden aquí el Jesús Roberto se va aventando en guachinango a mi me jaló dos veces raza pero no lo enganché porque estaba enredada la piola y creo que me comieron la carnada entonces como ya no hay carnada pero ya no va a jalar pero por eso me pido afirmar échale échale tírele échale morros ahí viene a ver a ver Jesús un saludado para toda la plebada marinera miralo puros de orden puros de orden puros de orden miralo es una chulada ah como está yo para desengancharlo bueno raza ahorita lo vamos a volver a firmar voy a levantar mi piola yo porque necesitamos cosechar guachos ahorita le vamos a firmar más estamos pendientes el hermano ya está enojado verá mande este rollo es de aprovechar o sea estamos pendientes ahorita lo firmamos bueno aquí seguimos en la cosecha mira marinito acá va a enganchar uno ahí y laio igual y aquí Jesús también yo sigo la misma pero dice Jesús que está saque y saque no para de sacar ¿cuánto te viñón de luz Jesús? como tres mil pesos aunque no tengan hambre los pescados hace que coman míralo guachón la misma técnica que ole el que batalla para desengancharse no desenhoque para acá no desenhoque no no ahí viene laio pero laio viene enjalando en en cámara lenta me jalo pero tengo la mano ocupada que barbaridad o fue marino que pasó zumbado con su guachón por ahí míralo ahí está el marino y aquí viene el hermano Olegario Armenta saludazo para las gruyas derechas laio originario laio de las gruyas derechas me jalo bien pero me eché una bombera y no lo pueden echar híjuela bomberón me eché píralo a ver laio muestra un saludazo para la Copa Coy de los Plagacostas dice laio y ahí está mostrando su guachinango hey hermano mando un saludo para el hermano Pedro el pastor de Adelaida Solano Ahome y para para su hermano este ¿cómo se llama? hermano Layo si bueno aquí sigue la pesca sigue la pesca señores y el señor Jesús aquí enganchó algo bien un pescado que le quita piola esperemos que sea un guachinango unos dos kilos kilo y medio y si no por lo que sea lo que sea el guachinango de orden es el capitán de la experiencia ya el Adán y el viejito el barrozo allá anda el barrozo le digo que tiene muchas canas el barrozo el barrozo el barrozo viene Jesús viene Jesús échatelo a qué hora aquí media agua se lo tumbó el viejito no si agua lástima lo tumbó el viejito bueno pues ahí quedamos no salió nada ni modo lo del agua el agua es el dicho y hay que seguir en la lucha ya bien emocionado venía Jesús ahí estamos para la otra bueno bueno como ahorita le tumbó el guacho a Jesús el hermano Layo pues dice que él fue por la venganza y ahí enganchó otro pescado un guacho quilero dice esperemos que así sea ay Jesús ya está recuperando las cuatro brasas Layo a las cuatro brasas de lo que es el suelo a la superficie mira y no se equivoque pues que la voz de la experiencia pues un guacho quilero esos son Jesús ahorita enganchó uno que le quitaba piola yo digo que era de dos kilos así es ahí van ahí van seguimos ahorita volvemos con el de más pescados bueno no pasó ni el minuto cuando el Adán volvió a enganchar otro ahí están a las cuatro brazadas ahí salió uno de 800 gramos o menos con tapón con tapón ah trampolín que trae el Adán trampolín y ahí van cayendo los pachinangos aquí traemos tapón a otra vez a ver si se nos cuelga uno con el favor de Dios allá al fondo de mí hay otra penguita que anda pescando ¿cuántas brazas andamos Adán aquí? 35 brazadas cháquenle la cuenta ¿cuántos metros? cada brazada abarca un metro y medio ¿cuánto? 50 metros 50 metros nos vamos pescando enfrente de Punta Ome Punta Ome lo que es la ballena calculo yo primero la ballena y las lajas bueno pues ya casi oscurece los chavalos están quitando la sombra aquí y Jesús dice que trae un pargo un pargo un pargo marinito ya sacó uno ahí está miren vamos como a 35 brazas a ver Jesús que traes de que tamaño está el pargo mira no se equivocó al indio y aquí está el pargo un pargo prieto de un kilo y pasadito ahí está donde el hermano la haya y aquí están los vecinos saludazo bueno pues ya casi se mete el sol allá va pudriando ahorita lo continuamos bueno aquí aquí seguimos en la pesca el hermano legario pescó ahí un pargo dice que es pargo él ahí lo trae ahí lo trae para arriba 3 kilos para arriba Layo dice que es de 3 kilos para arriba ahí a la danza le encolgó otro pero ya se lo tumbé y aquí sigue el hermano legario saludos para el hermano Pedro y su carnal su hermano Layo viene de San Luis Río Colorado saludazo saludazo para todo el estado de Sonora y Baja California para Nayarit saludazo también para Puerto Rico y Costa Rica que nos ahí nos comenta de repente la gente aquí me lo llevo aquí me lo llevo ahí está ahí está ahí está ahí lo pescamos ayayayay ayayay cabrillo hermano enséñala hermano enséñala se puso la jalajala chavalones que bonita cabrillo la y me dijo que era de 3 4 parrillo el calón era para menos el calón no se sintió este debe ser pargo a ver mi compas coi pargo un quilero pero que bonita cabrillo aquí se está poniendo raza saludazo para todos los que apoyan a la costa aquí andamos pescando huechinango pargo sin cabrillo y no se pongan estamos en el equipo salvo y ingresos para la familia armenta con la échale mi compas y un saludo para mi compas robertito el más trabajador del Colorado ay palecoy pero y lo agarró se me ha soltado si pero mire que venía bien enganchado raza y se alcanzó alcanza a soltar pero lo alcanzamos a agarrar es que la bomba fue la bomba la bomba se me ha espantado bueno aquí ando la plebada echándole compas Jesús fue el de la cámara hoy el artífate compas coi y pues aquí están las piezas me miró para ti de cabeza tiramos por él como dijo bueno ahí quedó ahorita le presentamos más más pesca más capturas como dije quien dijo oiga como se llama como se llama como se llama bueno ahí estamos ahorita le decimos y bueno gente el sol ya se fue ya se peló el sol han jalado unas buenas piezas aquí pero nos pusimos a hacer este jalecito para comer ahí va ahí va la cosecha ahí va la cosecha buenas noches gente pues se nos oscureció en el camino y pues aquí ando el hermano laio miren que ha pasado hermano como estuvo la pesca un poco difícil va pero con éxito gracias a dios así es y es que anda el capitán nada no lo deja ver la lámpara pero ahí se va y pues aquí estamos en la orilla ya donde compa jesús avistando la ancla ahí con tortilla de harina ahorita vamos a mostrarle la producción gente ahí está la producción miren ahí está una cabrilla varios pargos huachinangos otros pargos acá después gente pues se me acabó la carga la carga del teléfono y no pude grabar algunas lecturas de pargos buenos pargos se fueron muchos pero eso no vale se fueron algunos que estaban muy grandes va Manolayo así es así es bueno con esto nos despedimos nos despedimos y un saludo para la gente que trabaja y mandarle un saludazo para toda la raza que trabaja y bienvenida al otro día ahí estamos pendientes cuídense mucho dios lo bendiga